Hola, me llamo Natalia González, soy Engineering Manager en Inca Digital, que pertenece al grupo Ikea. Inca es la mayor franquicia de Ikea, que es propietaria de las 389 tiendas que hay alrededor de los 32 países alrededor del mundo. La visión de Ikea es crear el mejor día a día para la mayoría de la gente de este planeta. Para ello, nuestro gran reto es que las soluciones digitales que creemos cumplan tres criterios, que son que sean accesibles, que sean asequibles y, sobre todo, que sean sostenibles, ya que las decisiones que tomemos ahora no queremos que impacten en las generaciones futuras. Dentro de la transformación digital que está sucediendo en Ikea y que lleva pasando desde los últimos cuatro años, se ha decidido invertir en digital, es decir, atraer talento de fuera para dentro de la casa porque no existía. Con ellos han tomado diferentes acciones entre ellas, abrir distintas localizaciones a través del planeta. Hemos abierto hubs en China, en la India, en Estados Unidos, que dan un servicio más local, es decir, a cada país. Y luego dentro de Europa, aparte del hub principal que está en Malmo, se ha decidido abrir uno en Ámsterdam y hemos tenido la suerte de que han decidido abrirlo en Madrid. Con todo ello, el hub de Madrid se inauguró el año pasado, llevamos un añito abierto, más o menos, y en él llevamos tres iniciativas. Tenemos la parte de Ikea Food, de comida, que sí que suena extraño, pero sí que tiene su ámbito digital. Tenemos Ikea Business, es decir, el Ikea para empresas, que es un sector que dentro de Ikea no se le había dado todo el Empower que se le puede dar como al customer, y luego la experiencia digital en tienda, o sea, tú cuando vas a una tienda y todas las aplicaciones digitales que hay en ellas y tal. Tenemos actualmente más de 70 personas ya trabajando con nosotros y y bueno, se espera algo de crecimiento. Como Engineering Manager, básicamente, creo que tengo tres responsabilidades, ¿no? Uno es la de liderar un equipo en el que estamos creando producto. Entonces, soy responsable del equipo de ingeniería y bueno, es un día a día, digamos, más práctico, ¿no? Al final estoy para ellos, sus necesidades, cuando tienen algún problema, algún bloqueo, intento solucionarles, pero nunca sin ser intrusiva. O sea, a mí me gusta quedarme en el lado, ¿no? Sí, es un poco observarles y que ellos sean los que pidan ayuda y no estar un poco así en ese papel de proteccionista. Al contrario, o sea, confío plenamente en mi equipo y vaya, o sea, que tienen la confianza plena para tomar y decidir cualquier cosa dentro del día a día. La segunda responsabilidad es la de co-crear, ¿no? Trabajamos en equipos de productos multidisciplinares y tenemos la teoría, pero que es llevada a la práctica, de las cuatro cabezas, ¿no? Entonces, tenemos producto, ingeniería, diseño, el UX y luego data. Entonces, entre los cuatro, somos responsables del producto final, junto con el equipo, por supuesto, pero tenemos los cuatro el mismo peso a la hora de tomar las decisiones y eso para mí enriquece muchísimo el valor que podemos entregar al cliente final, ¿no? Porque podemos ser data driven, porque tenemos mucho user research a la hora de decidir, la ingeniería que da también ese punto a veces de realidad, pero que también somos innovadores y podemos aplicar las últimas tecnologías, ser rápidos y luego producto que al final es un poco, pues, el responsable de todo, ¿no? Pero esa manera de trabajar con las cuatro cabezas nos permite experimentar, es decir, probar rápido, dar valor y seguir. Y si nos equivocamos, no pasa nada, volvemos atrás y volvemos a probar. Y eso, estando los cuatro en sintonía, es estupendo. Y la tercera responsabilidad es que como líderes de la transformación digital y como gente que queremos este cambio, nos toca ser sponsors, ¿no? del mindset, es decir, tenemos que ir evangelizando a toda la casa con esta mentalidad de ser agile, de testear, de probar, de arriesgarse, de no tener miedo a equivocarse. O sea, es un rol que yo creo que toda la gente, además, que estamos en este Hub de Madrid, o sea, ya venimos con él, ¿no? Somos un poco emprendedores y eso la verdad es que aporta mucho. Con la mentalidad agile, ¿no? Por ser ágiles y querer hacer eso, o sea, no tenemos nada escrito, es decir, cada equipo tiene la libertad de trabajar en la tecnología y en las metodologías que quiere, pero bueno, nosotros, digamos que vamos por ser ágiles, ¿no? Por probar, testear, entonces, bueno, pues, estamos entre Scrum y Kanban, pero básicamente que lo que dejamos es la decisión al equipo, al equipo. Y en el equipo ahí no hay jerarquías, el equipo es todo y todo se consensa y todo se consensua, perdona, y todo se decide. ¿Cuál es el riesgo? De que todos somos responsables finales. Al final, nosotros, cuando creamos el producto, somos como sus propietarios. Entonces, cualquier decisión que tomamos tiene que ser ágil, ¿no? Pero ¿por qué? Porque teniendo esa responsabilidad y teniendo esa sensación de ownership, es como que te sientes responsable de lo que estás haciendo, ¿no? Piensas en el coste. O sea, cualquier ingeniero, cualquier decisión que tomamos, tenemos el coste, por ejemplo, en la cabeza. Y eso es muy raro de ver cuando estás en una gran organización, ¿no? Porque al final es un poco que te aíslas. Y yo creo que teniendo esta mentalidad ágil, al final nos va a proporcionar tener ese sentido también de la responsabilidad. Dentro de Kell Hubers es nuevo, como te he comentado antes, y llevamos poco más que un año con los equipos, las primeras responsabilidades fue montar los equipos. Entonces, hubo un proceso de recruitment y, bueno, todavía seguimos con ello. Pero fue un momento como más de formar el equipo. Proyectos actuales, tenemos un par de ellos activos, ¿no? Uno se llama Business Partner Portal, que al final es una página privada dedicada a los partners, donde les ponemos, digamos, una solución a medida. Y te explico. Cuando vino el tema del coronavirus y de la pandemia, de repente todos, bueno, ya nos acordamos, nos quedamos en casa. Surgió una necesidad, que era trabajar desde casa. Mucha gente se encontró en su casa donde no tenía nada. Ni una mesa, ni una silla, ni lámparas, ni iluminación, ni nada. Entonces, se vio una necesidad que atacamos en el momento, que fue ayudar a nuestros partners para dar esa ayuda a los empleados que se quedaban en casa y que les diéramos consejos, guías, muchos tips de cómo son el confort, cómo tienen que trabajar, cuántas horas tienen que descansar. Y, además, preparándoles, pues es un espacio dedicado, especialmente para ellos, donde podían seleccionar los productos y donde podían mejorar. Y luego, en paralelo, tenemos otro proyecto que es el IKEA para empresas, ¿no? Que es un club network, como el IKEA Family, pero para empresas. Y, entonces, ahí, pues todos nuestros asociados y todos nuestros partners tienen beneficios, ¿no?, por ser parte de este club. Beneficios como acceso a servicios de interior designer, accesos, pues, está actualmente en España, en UK y en Japón. Y, bueno, cada mercado, al final, decide un poco cuáles son esos beneficios que les proporciona. Pero, bueno, la verdad es que está teniendo mucho éxito. Como te dije al principio, nuestro primer objetivo fue reclutar el equipo, ¿no? Y éramos conscientes de que íbamos a necesitar ayuda. Así que hicimos una prospección de mercado, digamos, entre los diferentes proveedores que podía haber en el mercado. Y uno de ellos fue Making Science. La verdad es que a mí me encantó desde el principio. Pero por un tema de que me gustan mucho sus valores, ¿no? Son muy, muy parecidos a los nuestros. Sobre todo a mí, que es mi favorito, Togetherness, ¿no? Al final es cómo hacer piña. Cómo Making Science incorporó en nuestro equipo como uno más. O sea, nosotros en el equipo actualmente tenemos dos consultores trabajando con nosotros todo el tiempo. Y tenemos otros dos consultores donde nos dan soporte más en la parte de DevOps. La relación es maravillosa. O sea, para mí no hay etiquetas. Somos parte de un todo, ¿no? Es el equipo. Y luego ver cómo Making Science también se preocupa de ellos y cómo mantienen ese contacto. No es la típica empresa que ha delegado el cuidado del trabajador en donde está o que se ha olvidado de ellos, ¿no? Porque están en otro proyecto y llevan ya mucho tiempo. No. Y eso nos gusta, ¿no? Nos gusta, aparte de que, bueno, profesionalmente, las dos personas que trabajan conmigo son excepcionales. El tema sobre todo eso de que estaban muy, muy alineados con nuestros valores. Nuestros principales puntos de encuentro con nuestros clientes han sido las grandes tiendas. Los Big Blue Box que están en las afueras de las ciudades. La primera tienda fue creada en 1953. Dentro de nuestros objetivos está el acercarnos, acercarnos al cliente, ¿no? Y al cliente donde vive, donde trabaja, donde socializa. Por ejemplo, en España, aparte de las 17 tiendas que ya tenemos, hay una tienda en el centro de Madrid y tenemos un estudio de diseño en Barcelona. Nuestro objetivo es acercarnos a los clientes y para ello tenemos que ser más accesibles y más asequibles. Además, nuestra inversión dentro de los productos digitales y el desarrollo digital nos va a permitir facilitar que nuestros usuarios se conecten con nosotros cuando quieran y desde donde quieran. Eso, al final, es ser omnichannel, ¿no? Que es un poco lo que buscamos. Acercar IKEA para que nuestro cliente, desde donde quiera y cuando quiera, pueda acceder a nuestros servicios y ayudarle en mejorar su día a día. Gracias. Gracias.